Música Estamos de nuevo en Piedra de las Ballenas para una nueva inmersión en vivero de coral. El clima está muy agradable, el sol está caliente, el agua está muy fresca y la visibilidad está perfecta. Creo que será un excelente día para bucear. Vamos al fondo. Música Llegamos al vivero y hoy nos vamos a enfrentar a uno de los más grandes retos que hemos tenido aquí en este vivero. Y es el cambio de la soga de toda la estructura del cangrejo por hilo de pescar. Como ya hicimos en los videos anteriores en las demás estructuras. La cual estamos cambiando toda la soga para como dijimos tener menos alga y que los corales estén más sanos y más saludables. Este proceso se lleva mucho tiempo ya que amarrar el hilo debajo del agua es completamente difícil y delicado. Música Música Hoy ando con el cuchillo reglamentario de protección. Ya que estamos debajo del mar y uno nunca sabe que se puede ocurrir o que hay que cortar. Estos son unos cuchillos muy importantes cuando uno está buceando. Ya que hay que estar protegido en cualquier lugar que uno esté porque uno nunca sabe lo que se puede encontrar. Entonces como ya verán hay que tener protección ante todo. Música 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 Y nada mi gente aunque el buceo fue divertido el trabajo fue agotador. Aquí vamos de nuevo a casa y el mar ya no está tan agradable como estaba al principio. Pero son la cosa del clima, una vez está bien, una vez está mal. Esto fue todo, espero que se suscriban al canal y hasta una próxima. Música 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 Música